Le hace falta amor El trabaja hasta tarde para que a ella no le falte nada En su miedo de amor ella lo espera enamorada El a veces se olvida de las fechas importantes Las facturas lo esperan y él siempre es muy responsable Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está acabando, la pasión se congeló Si ella quisiera decirle, ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su copia Que le haga detalles, que le hable de amor Que conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Y esa tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está acabando, la pasión se congeló Y ella quisiera decirle, ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su propia Que le haga detalles, que le hable de amor Que no sé bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su propia Que le haga detalles, que le hable de amor Que le produce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Que le hace falta un beso, que le hace falta amor Y le hace falta amor Un beso de amor Un beso de amor Sombra de luna